... Así es, el Consejo Deliberante ha entendido que está dentro de sus competencias dictar una reglamentación con respecto a los requisitos de la licencia de conducir y ha sumado uno más a los que nos impone por la normativa, la ley y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por la ordenanza 14.415 ha establecido que a partir de ahora tenemos que exigirle el certificado de que no sos deudor alimentario en el registro de deudores alimentarios que está en la página del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, es un certificado que lo podés traer y si no lo traés lo vamos a emitir aquí nosotros en los box. Esto lo vamos a poner en funcionamiento a partir del lunes 23 para darle tiempo a la gente a que mediante la tarea que nos van a ayudar a hacer ustedes, que es dar a conocer esta situación, no sea una sorpresa para aquellos que estén en situación de deudor alimentario. Cualquiera que necesite la emisión del carnet, ya sea principiante, renovación, profesional, cualquier carnet que venga a sacar y no tenga deudas alimentarias no va a tener ningún inconveniente. Es solamente una tarea más que nos han sumado a las que ya teníamos. Este centro pasan 135 a 150 personas por día, con lo cual significa 150 certificados. Pero aquel que sea deudor alimentario va a tener que regularizar su situación antes de venir a intentar realizar el trámite del carnet, porque no lo vamos a poder tramitar. Es como si tienen deudas de multa provinciales, no podemos tomarle el trámite. Esa es la disposición que ha tomado el Consejo Deliberante en la ordenanza, imponiéndonos la obligación de que no tenga deudas, no figura en el registro de deudor alimentario de la persona. Todos los trámites son al 0800. La información también, tenemos una mesa de informe que funciona, pero el 0800 funciona, funciona bien. Hemos logrado un avance en eso, hemos pasado de cuatro meses para obtener el turno, en la semana estabas obteniendo el turno, hay disponibilidad de turnos y se gestiona todo por ahí. Ninguna persona del centro de emisión de licencia de conducir, de la municipalidad o de cualquier lugar, excepto el 0800 da turnos. Y los turnos se sacan ahí y son gratis.